Este miércoles continuaba el recuento de los daños tras el embate de Julia en Buenos Aires de Punta Arenas. Plantaciones afectadas, puentes perdidos o falseados, útiles escolares inservibles. Es la realidad que viven vecinos en la zona de Colinas, Guagaral y Rey Curré. En este último punto, se realizó una reubicación tras la afectación que sufrieron. Los relatos de las personas son duros. Perdieron todo en cuestión de minutos. Todo, perdimos todo, lo único que logramos sacar, pero ropa, lo más necesario, toda la ropa, así la sacamos, pero el resto todo lo perdimos. Llegamos aquí a ver los títulos de mis hijas, cursos que he sacado, una donación de tierra que le hicieron a mi yasmín, todos los cuadernos, la comida, sillones, colchones, todo. Yo lo que pude sacar fue un saquito de ropa, solamente. Todo lo demás no me dio chance de sacar nada, nada en absoluto, todo se nos dañó. Viendo qué podemos recuperar, pero daba que todo está lleno de barro, mojado, no hay manera de recuperar El síndico del distrito de Colinas describió lo que vive esa zona del cantón bonaerense. La más afectación que tenemos sobre la ruta nacional, que es la 625, que como pueden ver, la afectación que tenemos es demasiadamente grande y es un distrito que sale mucho grano y aparte de eso, mucho ganado de esta zona y en estos momentos no tenemos ruta. Aparte de eso, también las comunidades aledañas. La Virgen es una comunidad que está bastante islada, Jalisco, después de Filadelfia, también tenemos un poco retirada la comunidad, la comunidad de Los Ángeles. Enrededor del distrito cuenta con 12 comunidades, de esas 12 comunidades casi que tal vez hay unas dos apenas que están. 35 hectáreas de plátano quedaron en pérdida total en Rey Curré. Frijoles, ayote y café también sufrieron por el agua en Colinas y Guagaral. En el caso mío estoy pasando una dificultad porque aquí en este terreno ya había sembrado ayote para cosecharlo ahora en veranero y ahorita como no funcionó, tuve que perderlo para volver a sembrar el frijol, que tampoco va a funcionar por la lluvia. Esto ha sido para nosotros aquí, para todas, para todos los agricultores. Esto asume muchas pérdidas. Sí sabemos que ha habido afectaciones en sembradillos de frijoles, ayotales, jengibre, tiquisque, ñampí. Todos esos productos han sido afectados por el deslizamiento de terrenos, que mucha agua se han lavado, los terrenos se han llevado los cultivos. Tenemos afectación en el cultivo de plátano en la zona de Curré, en alrededor de unas 35 hectáreas, las cuales han sido inundadas o arrasadas por la crecida del río Grande de Térraba. La otra afectación que existe es algunas vías de comunicación que se han interrumpido, lo cual podría afectar la salida de café de algunas zonas cafetaleras del cantón. Y pues también afectación en el caso de frijol, que estaba recién sembrado y por la cantidad de agua que cayó en estos días, podría haberse afectado su germinación o eventualmente alguna afectación de plagas. En la zona de Changena, se trabaja para darles agua a las personas de uno de los sectores más afectados. A través de unos tanques que tenemos ahí instalados, se está aprovechando esos tanquecitos que están en el sitio. En cuanto a la captación Santa María, Santa Lucía, perdón, el día de mañana estaría ingresando una cuadrilla. Esta cuadrilla va a ir a prestar colaboración en lo que es la rehabilitación, al menos provisional, de este sistemita, porque sí estuve visualizando algunos videos y algunas fotografías de esa captación y está prácticamente destruida, totalmente destruida. Entonces ahí lo que hay que hacer es hacer algo muy, muy provisional, por lo menos para garantizarle a la población de Santa Lucía, agua a través de la red que sí permanece ahora aún en buen estado. Puentes destruidos o falseados se unen a la cuenta de daños tras el paso de Julia por Buenos Aires. Un decreto de emergencia es la solicitud de las autoridades de ese cantón. Buenos Aires tiene ocho puentes que han sido totalmente perdidos, alrededor de cuatro puentes que se falsearon, que se lavaron sus accesos. Tenemos afectaciones sin agua, alrededor de 700 familias sin agua en estos momentos preocupadísimos y por lo tanto esperamos que de verdad se pueda hacer y se firme el decreto lo antes posible para poder comenzar con el proceso de reconstrucción de los daños que ha dejado el paso del huracán Julia acá por el cantón de Buenos Aires. En esta nota vimos la realidad que se vive en Buenos Aires de Punta Arenas, que sigue haciendo cuentas de los daños tras la influencia indirecta de Julia.